El aumento de casos COVID registrado en las últimas semanas ha tenido impacto en la situación asistencial y Osaquidecha se ha visto obligada a tomar una serie de medidas entre las que está el retraso de las cirugías no urgentes. Todo ello con el fin de garantizar la realización de todos aquellos procesos quirúrgicos no demorables y los relacionados con procesos oncológicos. Esta decisión se pone en marcha a partir de esta semana y tendrá una duración de al menos dos semanas. Tomamos esta decisión porque Osaquidecha se encuentra ahora mismo en un escenario 3 dentro de los cinco previstos en el plan de contingencia. Tenemos 192 pacientes ingresados en las UCI, que es una cifra que no se alcanzaba desde la primera ola de la pandemia.